Bueno y una jornada muy informativa, lo policial se ha llevado las últimas horas, se ha llevado a cabo las últimas horas. Diversas diligencias permitieron capturar a una serie de organizaciones criminales en esta jornada y también durante la madrugada. Una de ellas liderada por un peligroso narcotraficante del sector sul de la capital. Lleva un solitario también, pero muy avesado, asaltante. Omar Gómez nos cuenta los detalles de esta jornada bastante movida en el frente policial, Omar. Hola Francisco, así es, muy movida esta jornada policial y vamos a partir precisamente a contarles a todos ustedes lo que ocurrió, cierto, con este delincuente de 46 años que estaba prácticamente asolando todo lo que es el centro de Santiago. Ahí vemos justamente cuando fue detenido en pleno centro, esto a raíz de que en varios locales comerciales cometía lo que vemos en imágenes, estos robos con intimidación. Este hombre trabajaba principalmente en el sector de MacGyver, en calles de San Antonio, en algunas galerías aledañas y sobre todo en varias ópticas que hay también en ese sector. Lo que vemos son imágenes de un robo que perpetró, cierto, con intimidación en un local de artículos para peluquería. En ese lugar habían puras mujeres prácticamente atendiendo y él ingresa como si fuera un cliente. Ve que no quedaba prácticamente nada de público y con un arma de fuego comienza a intimidar a todas las mujeres que estaban en el lugar para que se lanzaran al suelo y no lo estorbaran al momento de él dirigirse hacia la caja registradora y obligar, cierto, a la dependiente que estaba en ese lugar a que le entregara todo el dinero que habían recaudado durante la jornada. Esa era la manera como operaba este hombre, José Poblete Peralta, de 46 años, que, como les decía ya Carabineros, estaba siguiendo la pista por las reiteradas denuncias que habían en contra de este sujeto, según las características que daban los ciertos locatarios. Sería la misma persona, por lo tanto, Carabineros comenzó una línea investigativa para determinar justamente el lugar donde estaba operando este delincuente. Y es así que la unidad de foco delictual que tiene la primera comisaría de Santiago comenzó a seguirle la pista. Y es así que la tarde de ayer justamente lo sorprendieron cuando estaba intentando robar en una óptica. Es ahí en ese minuto cuando Carabineros Decidil logra detenerlo. Es identificado no solo por la persona que estaba siendo asaltada, sino que también por varios otros locatarios del mismo sector donde él fue detenido. Lo reconocieron como el que ya les había robado. De hecho, hay antecedentes de que este hombre estaba operando en el sector desde diciembre del año recién pasado. Vamos a escuchar qué fue lo que nos contó la policía con respecto a esto. Se logró la detención de un individuo mayor, quien venía afectando una serie de robos en el interior de locales comerciales y farmacias en el centro de la capital. Como ya preocupado de esta situación y dentro del análisis y de la georreferenciación pudimos establecer su ruta delictual, dispusimos servicios preventivos con la finalidad de ubicarlo, siendo hoy día en esto en forma flagrante, sorprendiéndolo cuando cometía este acto, haciendo uso de un arma de fantasía. Bueno, nosotros estuvimos ahí en ese sector, ¿cierto?, para conversar con los comerciantes, que nos contaran si realmente conocían a este hombre y efectivamente así era. Este sujeto ha sido visto ya en reiteradas ocasiones rondando por el sector. Ha atacado incluso varias ópticas que hay en ese lugar. Incluso un dato bastante curioso, el día 31 de diciembre, por ejemplo, asaltó una óptica y le robó a la dependiente que estaba en ese lugar, a la dueña, que estaba sola trabajando el 31 de diciembre en la tarde, más de 50.000 pesos. La mujer le explicó, le dijo que era lo único que había logrado reunir durante toda la jornada. Y este hombre, sorprendentemente, se devolvió y le devolvió a la mujer que había asaltado 10.000 pesos. Es un dato bastante curioso de este delincuente que ya prácticamente tenía de caseros a todos estos comerciantes de ahí del centro de Santiago. Vamos a escuchar precisamente qué fue lo que ellos nos contaron. Entra, me dice, señora, yo quiero un lente. De acuerdo, pase. Deja la mochila en el mostrador y me pone la pistola en el pecho. Y me dice, la plata toda. Y no toques nada, no hagas nada. Me retrocedí, le sacó él la plata. Estaba en el doctor ahorro y había entrado en otra óptica más aparte. ¿En un día? En un día estuvo en los mismos lados. Y terminó acá, claro, tratando de asaltarme. Me puso la pistola aquí, tengo un moretón. Y claro, me dijo, entrega todo. Y yo no sé cómo, que la empujé, le dije, sale. Y me apuntó con la pistola y llegaron corriendo los que andaban de civil, unos carabineros que andaban de civil. Y lo redujeron y le pusieron la esposa. Bueno, José Poblete va a enfrentar a la justicia durante la jornada de esta tarde en el centro de justicia, donde va a ser formalizado por robo con intimidación.